Música 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 Y si mi gente ojalá que todos anden en un millón Ojalá que todos anden al millón 300, 400 como siempre Agradecidos con Dios Siempre se tiene que decir que es la verdad Mi gente pues de que se va a tratar ahora el video Pues vamos a estar escogiendo de dos trocas Que es una decisión muy 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 grande para nosotros Para el canal, por qué? Porque se va a escoger entre una Ford Y una Chevy Mi gente me gustaría que por favor me ayudaran A escoger Les voy a enseñar un poquito el video Y también les quiero presentar a alguien Nada más y nada menos que Alguero El gran amigo que me Ayudo a construir la troca verde Les voy a decir Y yo te quiero que lo conozcan mi gente Vamonos a ver las trocas Vamonos Música 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 Tengo dos trocas y quiero elegir el siguiente proyecto, mi gente, necesito su ayuda, a ver si me puede ayudar, ¿qué va a ser? Bueno, no he jugado, pero este uno no, es cierto, una corre y la otra no, aquí necesita un buen trabajo, necesita, ¿qué necesita? Este uno, en cuanto a correr, solo necesita un starter, sería esta la única, pero también necesita mucho trabajo, como pueden ver aquí, allá atrás, y luego necesita esto, sería eso nomás, no es nada malo, ¿qué piensas? No, es fácil, ¿crees que podemos hacer esto? ¿Crees que lo vamos a hacer trabajar, o qué? Incluso que no me gusta el Ford, me gustaría trabajar en esto, que tratar de poner un computador en eso. Ya he oído, prefieres trabajar en las Chevys, mejor trabajar en las Chevys, por supuesto. Pero, aquí hay que enojarla, si tienes que trabajar en esta, ¿por qué? Porque esta ni siquiera prende, no necesitas un starter, ¿qué dices? Solenoid, un starter, un solenoid, starter solenoid, que sería, ¿qué dices? ¿Qué dices? Marcha, creo que es lo que se llama, una marcha para la Ford, pero, ¿qué dices? ¿Puedo usarla esta? Usamos esta, prendemos aquella, necesita mucho, dice, vamos a enseñar aquellas, vamos a enseñarle a aquella, la Chevy también está muy bonita, Me gustaría trabajar en ella, pero, ahora vamos a ver, quiero que la miren, vamos. Mi gente, mi gente, como pueden ver, aquí en frente de mí, es la Chevy. Thomas, ¿qué puedes decirme de esta truck, bro? Bueno, por uno, ¿qué puedo decir de esta truck, Thomas? Hex, nunca va a hacer nada con ella. Dice que mi hermano no va a hacer nada con ella, así que tenemos que comprarla de él, lo que probablemente va a ser lo más difícil. La primera cosa que tengo que hacer es este estúpido Cadillac, porque ese parece estúpido. El bumper de la Cadillac, si se mira mal, a mí no me gusta, a mucha gente no me gusta, a otra gente sí le gusta, sus tipos de colesco, como pueden ver, No, hombre, la truck la desarmó feo. Ay, Diosito Santo. Está hermosa, me gusta, me gusta, me gusta el estilo, me gusta el estilo. Todavía estoy en la decisión de comprar esa truck a mi carnal. Es su truck, pero la he tenido acá atrás de nuestra yarda por un buen rato y la verdad ya me estoy cansando de verla. Me gustaría meterle dinero a hacer $0 con ustedes. ¿Qué piensas? I'm going to roast Hector so bad about the way the front of this truck looks. Let me see. First off, the damn bumper's trying to fall off. Look, look, it just did. Second, he's got the wrong damn hood on it for this grill. Yeah. It's supposed to have the HD hood. Something. Hey, it has the 5-3. Whoa, whoa, whoa. It used to have a 4-3. Antes tenía un 4-3 en la troquita. Se fue, se convirtió de un 4-3 a un 5-3 right time. It's 4-3 to 5-3. The Chevy. Yeah. You think, damn. Ayúdenme mi gente. Mucha gente. I feel like a lot of people tell me the Chevy bro. Mucha gente va a decir que la Chevy. Mucha gente va a dicho que la Chevy prefieren meter dinero en la Chevy. A ver, a ver, a ver. Thomas, be honest. Chevy or Ford, tell me, tell me. Dude, I've always been a Chevy guy. Yeah. Bowtie all the way. Siempre ha sido buen fan de la Chevy, dice. You know, I've always said, you know, Ford is found on road dead. Backwards driver returns on foot. What else, Thomas? Well, that one's a little bit older than this one. That one's what, a 94? 94. 94. This is a 2005. That one has a lot less computerized stuff on it. Right? Easier to work on. Much as I hate to admit that. Yeah. This is the example that it's probably a little bit easier to work on. But, you gotta admit, Chevy is pretty easy to work on. So, what do you think about it? The Chevy? Or the Ford? Final decision. Go for it. Well, you know, you could be a wiseass and do both, but I would start with the Ford. Vamos con la Ford. You said it. We're going to go with the Ford, my friend. My people, he has said it. We will start working on the Ford. Va a ser la Ford, donde vamos a estar trabajando, mi gente. Disculpe por el poco de donde se le estoy echando. Pero les voy a decir, con la Ford, vamos a empezar. Y creo que voy a decidir por ella. Bye bye Chevy. Bye. That's another reason we're going to pick this one. Ok, we're going to pick this one. Vamos a empezar. Vamos a, vamos a coger esta, mi gente. Vamos a coger esta. Aquí necesita mucho trabajo. Y la verdad, si, si la quiero. Me gustaría comprársela a mi carnal. Pero va a ser un poco difícil comprársela. Alright, it's going to be kind of hard just to get that off my brother's hands. Pero, ¿por qué la puse una opción? ¿Por qué? Porque hablamos con él y le dije, me gustaría comprarla. Y me dijo que si, si. Él estaba dispuesto a venderla, pero tenía que regresar de México. Así que vamos a tener que esperar, mi gente. Si, si, si. This was dad's truck, man. We gotta do it right. Otra cosa, mi gente. Otra cosa. Lo acaba de decir de él. Even though I don't like Ford's, it was dad's truck. We gotta do it right. This truck is mostly just, you know, cosmetic stuff. You know, like a hood. This truck, it only needs a lot of things. No, no, no. It's nothing really major. No, no. 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 Mucha gente que me conoce probablemente lo sepa. Right, Thomas. A lot of people might know this. But I started with this truck. Empece con esa truck. Ya, this was the first truck truck. La primera truck de mi negocio. y la verdad me gustaría meterle dinero para atrás meterle cosas bonitas a la troca para que se mire algo más bonito, algo más atractivo, la verdad, ¿por qué? porque ya es looking bad, se está mirando muy mal y es tiempo, mi gente hay dos razones para que estamos picking la Ford ¿por qué? uno, fue la troca de mi padre primero fue la troca de Miguel dos, es donde es donde empezó Shine Time, donde empezó mi compañía chiquita y la verdad, estoy muy orgulloso de eso y aquí echarle muchas ganas, mi gente ya saben, escogimos la Ford mi gente lo he dicho muchas gracias por todo el soporte que nos está dando todo el soporte, toda la gente que nos está dando like que le está dando, ¿qué se llama? me gusta en el video a toda la gente que está suscribiendo al canal se agradece mucho de todo corazón ya vamos para los 2.90, estamos a dos, no, disculpen estamos a los 2.60 ahorita creo, me gustaría llegar a los 300 en varios días, agradecería mucho mi gente gracias por el apoyo gracias por siempre regresar a los videos y ver lo que estamos haciendo nuevo no es algo muy drástico para que la gente esté mirando así como que digan los que le vamos a meter tanto dinero a la troca pero es algo bonito algo que me salga de mi corazón y algo que yo pueda hacer mi gente se agradece mucho como siempre mi gente muchas, muchas, muchas muchas, muchas gracias gracias de todo corazón gracias a Dios y nos vemos gracias 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 gracias